Juan y fue muy feliz acá adentro y por eso hoy el orgullo tan grande de que este lugar que él le permitió vivir feliz estos últimos años lleve su nombre con la certeza de que ellos no se van del todo, que siguen presente. Hoy su alma debe estar deambulando por estas paredes y muy contento, muy contento con todas estas personas que se han congregado para, bueno, ponerle su nombre aquí a esta residencia. Él vivió dando amor, él vivió repartiendo amor. Perdonen que lo diga yo que soy su madre, pero creo que muchos de acá fueron testigos de eso. O sea, este mérito es solo a eso, ¿no? Porque él fue una persona, como lo dijimos tantas veces los familiares, muy común, muy normal, muy que... ¿Cuántos de ustedes han tenido que esperarlo, los amigos de la universidad o los otros, para que él llegara, que siempre era bastante impuntual o llegara a dormir, ¿no? Como nosotros hubiéramos querido porque después de una noche de fiesta no llegaba en las mejores condiciones. Con esto quiero decir que... O mentía, fica, que iba a tu casa y no iba a tu casa. Con esto quiero decir que era muy normal, muy normal. Este reconocimiento fue solo a eso, ¿no? El haber puesto tanta pasión y tanto amor en su vida. Y muchas veces no es necesario hacer lo que a él le tocó hacer, no dar la vida por los demás. A él le tocó y yo digo siempre que si bien se hubiera podido salvar, no sería Juani, porque él no hubiera dejado ahí adentro a sus personas queridas. Así que... Pero muchas veces haciendo en forma extraordinaria lo ordinario, sin hacer cosas extraordinarias, lo común, lo que nos toca todos los días, poniendo mucho amor en cada gesto, esto, chicos, les vuelve como un boomerang y los hace muy felices. Entonces, experimentenlo, hagan con amor todo y en los lugares que les toque trabajar, actuar, háganlo con amor y eso los va a hacer totalmente felices.